...alumnos del sexto o segunda del Colegio Juan José Silva, EPES número 54. Y bueno, en el marco de la provincialización de Formosa, del recuerdo que vamos a vivir el día 28, estamos visitando instituciones públicas, todo aquello que tenga que ver con nuestra historia, en este caso la Casa de la Artesanía, para que después con el profesor Fernández podamos trabajar un poco la ley provincial número 426, que tiene que ver precisamente con nuestros pueblos originarios. Y posteriormente vamos a visitar el museo y también el archivo histórico de la provincia. ¿Cómo notó usted el interés de estos jóvenes por conocer más acerca de Formosa ya como provincia? Y en realidad hay, digamos que hay un interés dispar, hay alumnos que mostraron mucho interés y otros que manifestaban que nunca tuvieron la posibilidad de visitar, por ejemplo, el museo de la provincia de Formosa. Allí también marca, digamos, lo que los profesores pueden inculcar a sus alumnos. Totalmente de acuerdo y creo que es una gran responsabilidad la nuestra en trabajar en forma permanente todo lo que tenga que ver con lo nuestro y es hacia donde apunta precisamente la historia regional desde el nuevo diseño del currículo. Usted recordaba la ley número 426 del año 84, ya se han cumplido 30 años, 31 casi, de una ley que ha sido, digamos, referente a nivel nacional, ¿no? Totalmente, fue pionera, fue pionera, sí. Y es un orgullo realmente para la provincia de Formosa. Esta ley que fue promulgada precisamente en el año 84, como lo decías, y que después se tuvo en cuenta en la modificación, en la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 y fue incluida en ella. Así que, en verdad, es un orgullo para los formoseños. Forma conjunta, aquí con la profesora, con los alumnos, nuestro objetivo básico es incentivar, motivar a nuestros jóvenes el amor por su tierra, fundamentalmente, y conocer lo nuestro. Conocer lo nuestro es esencial, se sienta la base de esta construcción personal, que tienen cada uno de nuestros jóvenes, y por eso les decía que es fundamental lo que se puede obtener, lo que se puede conocer aquí en la Casa de la Artesanía, y también lo que nuestro museo regional pueda aportar para la historia, no solamente para la historia regional, sino que los chicos, que nuestros alumnos vean, que esa historia que se construye aquí en la región, los hace referente también a ellos, ya que son protagonistas de nuestra historia presente, y seguramente lo van a hacer futura sin ninguna duda. ¿Es un paseo netamente recreativo o se va a plasmar en algún trabajo? No, no, es un paseo recreativo, educativo, sí. Estamos visitando estas instituciones que son tan caras a nuestros sentimientos, a nuestra historia, y sí, se va a volcar en actividades aúlicas que también van a ser evaluadas.